¡Suscríbete al canal! Y no me hagan el ¡Ay, yo no soy un galán! ¡No, no! Yo creo que hay que ser sincero. La verdad que es eso. Si ser sincero no es un galán. A ver, para empezar. Vos sos muy sincero y sos galán. Yo no soy galán. Yo soy sincero en tu casa. Si querés que te diga la verdad. Se ducís, se ducís. No, una vez le dije la verdad. Che, llegué en una entrevista y me aburrieron 10 años. Yo fui lindo. De los 13 a los 16. Era curiosamente flaco y jetón. Se usaba. ¿Lo pueden creer o no? Desde entonces soy más o menos esto. Pero a ver, ser galán. Ser galán antes tenía que ver con la mirada. Tenía mucho que ver con la voz. Ahora, por ejemplo. Pero perdón. Pero podían ser flaquitos de lomo. Total. Ahora los galanes tienen que ir al gimnasio o no. Y sí. Hay lomo no. Ese, ahí va. No, es un tema, porque grabamos 10 horas por día, 9 y después llegás a tu casa, tenés media hora para ir, te tenés que maquillar. Cuando te volvés, tenés que sacar el maquillaje, llegás a tu casa, tenés tus hijos, tu mujer, tenés que estar con ellos. Lo mío es un tema. Cuidarte un poco. Yo estoy con Mariano, que está con todo el lomo. Y este también, que son dos. Mínimamente. No te agasen. Yo voy con pobrecito. Vení, vení. No te agasen, pobrecito. Vení, vení. Que sea humilde. Bien. Chicas, ¿cómo lo ven? Vamos a darle la bolsita. Hay un pocho. Hay un pocho en la Bessi acá también. Vamos. Igual me parece que el lomo y todo eso no tiene nada que ver y tampoco... Bueno, para mí no. ¿Qué es lo primero entonces? No, y es... La actitud. No, es que te crean. Ser sincero y que de verdad trabajes con el corazón todo el tiempo y que dejes todo en el estudio. Vas en serio, ¿no? De que arranca la novela hasta que termina. Obvio, con las imposibilidades que tenemos algunos, que nos cuestan algunas cosas, pero... De dejar todo y de tratar de transmitirle a... Sí, es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. Creo que hay que ser sincero. Trabajar con el corazón en la mano. Lo que... Si podés transmitir eso, está buenísimo. No creo en el rol de ya... O mirar de una manera diferente. Me parece que eso ya... A mí me parece que esto...